Hoy les vengo a compartir cómo preparé esta coliflor y queso fresco capeados en caldillo de jitomate, incluyendo este delicioso arroz blanco a la mantequilla. Comienzo. Poniendo a cocer 6 jitomates loma, un pedazo de cebolla, 5 a 6 dientes de ajo y un chile guajillo para darle color a la salsa, con agua suficiente para que se cubran. En un sartén pongo poco aceite a calentar en lo que preparo la salsa. Incorporo un trozo de cebolla fileteada y la dejo que sea citrone para aromatizar el aceite. Pongo a licuar los jitomates, la cebolla, los ajos y el chile guajillo, con una poca del agua donde se cocieron, con una cucharada de consomé de pollo en polvo y unas 6 pimientas negras enteras. Paso la salsa por un colador sin agregar nada de agua. Vierto una lata de caldo de pollo de 14.5 onzas, pero si no tienes caldo de pollo a la mano, puedes ponerle agua. Y para darle un toque especial a este caldillo, le pongo una pizca de orégano seco. Mezclo para que el orégano se integre. Rectifico de sal. De momento quedó bien. Lo dejaré que se sazone a fuego bajo, en lo que preparo lo demás. En un sartén amplio, pongo suficiente aceite a calentar a fuego bajo. Para este capeado usaré 5 huevos y a continuación, separaré las claras de las yemas. En un bol limpio y seco. Bato las claras como por unos 3 minutos. Primero a velocidad baja, después a velocidad media. Cuando ya casi están las claras listas, le pongo un poco de sal, sin parar de batir. Cuando ya están en este punto, integro las yemas una a una, sin dejar de batir. Solo a que se mezclen bien las yemas. Como sugerencia, si bates los huevos a temperatura ambiente, las claras suben más rápido y con más volumen. ¡Listo! A una taza de harina para todo uso. Le pongo un poco de sal y un poco de pimienta molida. Y mezclo. Esta coliflor la rebané en rodajas, la noche anterior, más o menos gruesas. Las cubro perfectamente con la harina. Miren, más o menos de media pulgada de grosor. Antes de capearlas, se sacuden para quitarles el exceso de harina. Y así sucesivamente. Para esto al aceite, ya le había subido a fuego mediano para que estuviera caliente y listo para freírlas. Se cubren bien las rebanadas de huevo. Las baño con el aceite caliente para que se sellen por artiva y así al voltearlas no se les quita el huevo. Se voltean y se doran por ambos lados. Siempre es mejor voltearlas con una palita y una cuchara. Y así al voltearlas no salpicará el aceite. Este coliflor es delicioso. Yo lo hago en crudo y así todos sus nutrientes quedan en la salsa. Yo era la mayor de ocho hermanos y lo típico. Me tocó aprender a cocinar desde muy chica. ¿Cómo teníamos negocio de tacos? Mi papá estaba en la casa todo el día. A él le gustaba mucho cocinar. De él heredé el gusto por la cocina. Competíamos a ver cuál forraba mejor los chiles rellenos o las patitas de puerco. Él era muy estricto. Le gustaban las cosas bien hechas, también. Eso se lo heredé. Me costó trabajo aprender, pero lo logré. Cuando ya están doraditas por ambos lados, las retiro del aceite y las pongo en papel de cocina absorbente. Miren qué bonitas quedan. Y así continúo hasta terminarlas. Espero les guste esta receta como a mí. Si te gusta no te vayas sin darle like y sígueme. Te lo agradecería mucho. Me sobró huevo, capeo unos trozos de queso fresco también. Se los agrego a la salsa. La cual ya estuvo hirviendo a fuego bajo. Termino cambiando de cazuela. Esta al final no estuvo suficientemente amplia. Huele riquísimo. No creas que, lo digo nada más porque quiero que lo prepares, de verdad así es, a mí me encantan. Le agrego poca agua, la consistencia del caldillo es al gusto. A mí no me gusta ni tan espeso, ni tan líquido. Si tienes caldo de pollo, ponle caldo. Lo dejo que rompa el hervor y le bajo a fuego mínimo para que la coliflor termine de cocerse. Mientras preparo un arroz blanco con mantequilla y chicharos para acompañarlas. Pongo a derretir 3 cucharadas de mantequilla o 69 gramos. Incorporo 2 tazas de arroz lavado y escurrido. Meneo por unos 3 minutos. Incorporo una cucharadita de ajo picado y 2 cucharadas de cebolla picada. Meneo por un minuto. Vierto 3 cuartos de taza de chicharos congelados. Meneo por unos 30 segundos y agrego 4 tazas de agua caliente. Y media cucharadita de sal. Meneo para que la sal se disuelva. Cuando este rompe el hervor lo tapo. Lo dejo hervir por unos 12 minutos a fuego bajo. Pasaron 12 minutos y listo. Ya el líquido se consumió y el arroz y los chicharos ya se cocieron. Mezclo un poco, tapo y lo dejo reposar unos minutos. Y listo para servir. De verdad que esto es una delicia. Y el arroz ni se diga. Le pongo perejil picado, pero puedes poner cilantro. Bueno, les agradezco que me hayan acompañado en la preparación de este delicioso platillo. Los veo en otro video más. Que tengan todos una feliz noche.